¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones. El show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal de todos los deportes, como siempre, para seguir la pista, la huella de nuestros deportistas que están repartidos en todo el planeta. Día jueves estamos vestidos de gala, bien hawaiano, como si hiciese calor en Santiago. Si usted nos ve en regiones, no se imagina el frío que hay por acá. ¿Está abrigado usted en su casa mirando este programa? ¿Usted, señor cámara, está abrigado? Estamos pasándola mal. Usted era, bueno, santiaguino sorprendido con este frío y también estoy sorprendido con la encuesta del día. Vamos a revisar la encuesta en el Instagram oficial, canal-cdo. Y junto a señor Maus, nuestro co-animador en este programa, que está escondido, le dicen que volvió a sus orígenes. Ahí está. Volvió al outfit original. Señor Maus, para esta encuesta del día, a propósito de que mañana estaremos con la grandísima final de la LNF URB Vice de Omas, el mejor baloncesto femenino en nuestro país, con el Final Four. El Final Four, cual será el equipo campeón del mejor básquetbol chileno, como siempre en la pantalla de nuestro canal. Ya estaremos con los horarios, pero antes el aplausómetro. A ver, ¿qué dice la gente? Por ahora está bien reñida la encuesta del día. A ver, veamos. Mire, 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 ahí. 55% para Universidad de Concepción, mire. Clarísimo, ahí el porcentaje que por ahora se está quedando con el equipo del Campanil. Y mire, curioso, ¿ah? Curioso. Pensaba que Esportiva Italiana podría tener mayor porcentaje el tricampeón nacional del mejor baloncesto. Mañana estaremos desde las 5, con 45 en vivo por el canal favorito de la televisión chilena. Como siempre, todos los miércoles a las 9 de la noche emitimos un programón. Santiago Live, un programa de entrevistas con los principales protagonistas del Team Chile y Team para Chile. Vamos a revisar un extracto de lo que fue el programa de anoche. Una gran conversación. Vamos para allá. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Santiago Live. Mi mamá venía de chica toda la vida algarrobo. Siempre pasó mucho tiempo en algarrobo y aprendió a navegar en Windsor. Deporte que le encanta hasta el día de hoy. Hoy día, con 60 y tantos años, sigue navegando en Windsor. Había en estas escuelas de navegación, principalmente los fines de semana o en el verano, en estos óptimis, que son básicamente unas tinas con velas para niños entre 5 y 15 años. Es hasta los 15 años. Es como la categoría escuela, vendría pareciéndose un poco al cargo. El tema de financiamiento está siendo un tema. Y nosotros, estos últimos dos años, no contábamos con todos los recursos que necesitábamos para hacer una preparación que nosotros creíamos que era como relativamente consecuente con el objetivo que nos estábamos planteando. Así que esta vez estuvimos buscando distintas alternativas de poder financiar el proyecto porque, si no, uno quiere representar lo mejor posible. Ya habíamos tomado esta decisión de hacer los Juegos Panamericanos. Y ahí vamos, recolectando los pesitos para hacer la preparación que nos puede llevar a cumplir este objetivo. ¿Qué esperas de Santiago 2023 en lo personal y también para el deporte, para navegación a vela? Quiero ganar. Quiero ganar. Quiero, en verdad, principalmente pasarlo bien con mi hermano. Más como profundamente que quiero ganar, que todos los deportistas supongo que queremos ganar. Es, ojalá, llegar en buenas condiciones, sentirme que estamos llegando bien, bien preparados. Poder disfrutar de esta competencia acá, en el lugar donde aprendí a navegar. Ese es el principal objetivo. Y, sí, de tener un increíble campeonato con mi hermano. Bueno, gran historia, entonces, esta y otras más, como siempre, en Santiago Live todos los miércoles a las 9 de la noche, completamente en vivo en YouTube, Facebook e Instagram, sea cual sea su preferencia. Vea, estamos acompañados. Parece un museo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con los balones oficiales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Molten es la marca preferida de los campeones mundiales y del balón oficial, por supuesto, los balones de los próximos Juegos Panamericanos. Y para Panamericanos de Santiago, mire, tecnología y diseño japonés. For the real game. Siempre, Molten. Aplauso para Molten. La marca preferida de los campeones mundiales y de los Juegos Panamericanos. Santiago 2023. Qué modelito, qué buen plano también, cinematográfico, para disfrutar de estos grandes balones. Mire, 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 ahí la naranja. Y para quien no acepte imitaciones, Santiago 2023. Claro, ahí está. Ah, qué paneíto ese, ah. Mire, mire, mire. Ese es de Humboldt, certificado por la Federación Internacional. Vemos ahí el balón de fútbol, el de Humboldt, el balón mano, la naranja en conexiones. Y ahora la naranja es oficial, ah. Qué nivel. Vamos a volver a estudio. Porque es momento de revisar el tema del día y que tiene que ver con el voleibol piso mundial sub-19 para la selección chilena femenina. Lamentablemente los resultados no acompañaron, pero sigue siendo una participación histórica. Revisemos. Y así lo destaca la Feboch y la Federación de Bollibol. De nuestro país, con la selección chilena femenina sub-19, vemos en la fotografía a Petra Schwarzman, que en algún momento fue invitada en conexiones. Vaya a ver esa entrevista. De hecho, vino junto a Pancha Vázquez. Gran entrevista esa, la recuerdo con mucho cariño. Y con esta participación de las pupilas de Eduardo Guillaume, que cerraron con una derrota por 3-2 ante Alemania. Buen partido, ah. 3-2 ante la selección alemana. Señor Maus, que también quiere participar en la foto ahí con su camuflaje de siempre. Y hay que recordar que Chile venció a Camerún, digamos, en la fase regular. Y ese triunfo fue histórico. Nunca antes en la historia había pasado un triunfo de esta envergadura en este contexto. Así que solamente historia, aprendizaje para estas chicas que se ilusionan, por supuesto. Conseguir en la selección, por qué no, en la adulta. Y ser piezas fundamentales pensando, cómo no, cómo no, en Santiago 20-23. Seguimos en el voleibol ahí con la recepción. A ver ahí, Tuki. Tuki, cuánto gesto técnico. Ah, me encanta el voleibol, qué deporte más entretenido. Pero ahora en la arena. Nos vamos a la Bella Italia. ¿No tendrá una música italiana por ahí, señor director? Lo dejo ahí, lo dejo ahí con la... Bueno, vamos a imaginar que hay música italiana porque allá están los primos Grimalt. Vamos para allá. Y bueno, la Bella Italia, ahí clarita en la foto. Señor Maus que me está... Me está... Asustando. F5, no más, señor Maus. Se cayó el sistema. Para que la gente vea que estamos en vivo. De hecho, la calidad de la foto es tanta, ¿no? Con los primos, con Marco y Esteban, que quizás por eso no carga, ¿no? Pero bueno, entrenamiento de los primos. Créame, créame, es verdad. Es verdad. Se están preparando los primos en la Bella Italia. Pensando en su próximo desafío, que será el Elite 16 de Hamburgo, en Alemania. Ahí sí. Ahí sí, señor Maus. Estaba con la... Sudando frío, señor Maus. Pero se cargó la foto. Póngale zoom, póngale zoom. Porque están con Lupo y Rossi, dupla italiana. De las mejores del planeta. Vemos a Marco, que está todo embarrado ahí. Con el torso... Con arena. Veo a Paulao Moreira. El head coach del voleibol playa. Paulao, un hombre muy importante en la formación del voleibol playa en nuestro país. Y a su izquierda está Esteban. No, no, a su izquierda. Ahí, ahí, señor Maus. Ahí sí. Bueno, porque están en Italia, preparándose, por supuesto, y lo decíamos, Elite 16 de Hamburgo, en Alemania. El Elite 16, que es el torneo más importante, más competitivo del Beach Pro Tour. Así que, tremendo, tremendo esta preparación. Traigan pizza, dice señor Maus. Una pasta, ¿no? Una lasaña, unos gnocchis, algo italiano. Que sea italiano, no me importa. Si me trae un, qué sé yo, un pan, puede ser que sea italiano, por favor. Ahí están los comentarios. Excelente el trabajo y esfuerzo, siempre da frutos. Vamos siempre adelante, dice la gente. Bueno, estaremos, por supuesto, actualizando esta campaña de los primos durante la próxima semana, que van a estar en las arenas de Alemania. Puras calugas, ahí, gente que comenta. Toda la actitud, entonces, para Esteban y Marco. ¡Amen! Nos pusimos ingeniosos y empezamos a buscar. ¿En qué está el Team Chile de Volleyball Playa? Y encontramos, por supuesto, el perfil de María Francisca Rivas, la que es, digamos, la número uno en nuestro país, junto a Cris Forpal. Bueno, se puso nostálgica a Fran Rivas y recordó su participación en Lima 2019. Y una Fran Rivas que también fue invitada en Conexiones. Recuerdo también esa entrevista muy entretenida con la gran María Francisca Rivas. Mire, ahí está la fecha, señor Maus. Agosto del 2019. Ahí estuvo participando Fran Rivas en ese entonces con Pilar Mardones. Esa era su dupla en el certamen Panamericano de ese país, en Perú. Y que ahora va a estar junto a Cris Forpal, que ha sido su dupla durante los últimos años y que han tenido participaciones espectaculares con mundiales entre medio. Y que estuvo nostálgica Fran Rivas con esta fotografía. Buena foto, ¿ah? Buena foto en las arenas del Perú, donde estuvo la grande, la gran Fran Rivas, representando a Chile y que, claro, seguramente va a estar, va a estar. Tiene ahí un problema en su rodilla, pero se está recuperando para representar a Chile en Santiago 20, 23. Ese es el post, el post original, bien antiguo, 10 de agosto del 2019. Celebra que llegó el fin de semana, dice la gran Fran Rivas y con muchos hashtags, hashtag alegría, think positive, buena energía, fin de semana, sábado, Perú, Chile, bueno, todo. ¡Yahua! Dice la gran Fran Rivas. Bueno, estaremos, por supuesto, también pendientes de los próximos pasos de la que conforma la mejor dupla de voleibol playa en la rama femenina de nuestro país, junto a Cris Forpal. Y a propósito de duplas, el Team Chile de Tenis de Mesa está disputando un torneo realmente espectacular, el WTT Contender, en Río de Janeiro, en Brasil. Ahí está Chile, el Contender, disputando ese certamen que es realmente extraordinario porque están los mejores, los mejores están los chinos, los chinos de hecho son top 3 en esta disciplina. Bueno, para allá, llegó el Team Chile, vamos a ver cómo les va a los nacionales. Estamos ahí con Daniel Ortega, que seguramente subió. A ver, vean las historias, vean las historias, por favor. Ah, no, ahí está, ahí está, casi me pierdo. El cuarto post es ese mismo, a ver. Mire, Daniel Ortega junto a Gustavo Gómez. A ver, parte de los highlights, las postales, póngale zoom, no más dramático, bien dramático. En la victoria, 3 a 1 ante Noguti y Senaga Chirai, de Brasil. Ojo que viéndolos de lejos, no son tan brasileños igual los contendores, los rivales de... Uno diría que más bien asiático, ¿no? Bueno, es parte de la estrategia, ¿no? Es parte de la estrategia de los equipos. Entendiendo que los, digamos, los países orientales son potencia en este deporte. Pero que Chile aquí se impuso, en el dobles mixto, con Daniel Ortega y Gustavo Gómez, dos exponentes extraordinarios que tiene el Team Chile. Campeones suramericanos en Asunción, múltiples medallistas nacionales. Y que seguramente van a ser una pieza fundamental en Santiago 2023, en la fiesta del tenis de mesa. Con esa información vamos a ir a una pequeña pausa en conexiones, pero siempre el recordatorio para usted es que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, recibirá la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Vamos y volvemos con este show de las redes en conexiones. ¡Viva una experiencia única! Participa en las ceremonias de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Súmate a un equipo de primer nivel. Puedes participar del elenco artístico o del equipo de producción. Experimenta desde el interior el evento multideportivo más grande de América. Un espectáculo inolvidable. Para postular, ingresa a www.santiago2023.org, sección Ceremonias. CDO, canal oficial de Santiago 2023, te trae lo mejor del deporte en Chile. Del 11 al 13 de agosto, disfruta en vivo de las finales de la LNF Club RB. Bye, CDO+. Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Escuela Alemana de Paiyaco y Esportiva Italiana definirán al próximo campeón del mejor básquetbol femenino del país. En directo, desde el Fortín Prat de Valparaíso. Disfrútalo por CDO Básico, CDO+, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Pídelo a tu cable. ¡Como en CDO! ¡Como en CDO! ¡Como en CDO! Estamos de regreso con este programa en Conexiones. El show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal de todos los deportes. Un recordatorio para usted, tiene que estar suscrito a CDOMAS, nuestra plataforma digital donde está toda nuestra programación, las ligas, es impresionante, tiene que estar ahí suscrito, descargue la app en Google Play, App Store según sea su preferencia para tener este contenido que es realmente espectacular y que mejor al alcance de su mano. Bueno, seguimos en el tenis de mesa, pero ahora con un mensaje extraordinario, bonito, nunca rendirse, nunca dejar que el balón toque el piso, porque el deporte es así, eso es lo lindo que tiene el deporte, vamos a ver. A ver. ¡Ah! Eso es categorías menores, ojo. Bueno, mira, mira. Mira. Ah, bueno, dice el señor Maus. A propósito del WTT que les comentaba, este certamen que es donde están los mejores exponentes, ojo que yo daba ese punto por perdido, justamente pegó en la malla, después adentro, y el niño ahí, el amigo que responde de gran manera, con calidad, cuánta calidad allí, para responder ese punto. Una más, una más, a ver. ¡Bien! ¡Tes! Bien, bien por el, bien por el niño, ¿ah? Que la pelota nunca toque el suelo, moraleja, para la vida, incluso. Con lo hermoso que es el tenis de mesa. Les había comentado que parte del Team Chile de atletismo ya está moviendo, digamos, organizándose sus maletas, preparando próximos viajes, porque se viene el mundial en Budapest. Bueno, nos pusimos paparazzis y encontramos unas fotografías realmente geniales de Inamont y Martina Bail, en Bélgica. Cuánta facha, cuánto estilo, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Bueno, qué estilazo en todo caso, ¿ah? A la derecha está Martina Bail y a la izquierda está Inamont. Inamont, que es velocista, 100, 200 metros, posta. Y Martina Bail, que corre en los 200, en la posta, 400, 4 por 400, y también en los 400 metros planos, donde es récord nacional. Buenas fotografías, ¿ah? Morning Workout Evening Coffee. Su Café Suki. Ahí hay un café con un perro acostado. Está bueno ese café. El otro día intenté hacer ese truco con el café y la leche y, bueno, claramente no... Nunca se entendió que era un corazón, ¿no? Difícil, señor Maus, el... Ese estilo, buena fotografía. ¿Y qué dice ahí Martina en los comentarios? Hot girl summer be like. Bien. El verano de chicas. Bueno, claramente la traducción no acompaña mucho. Pero qué importa, ¿ah? Hay que consignar. Ya estaremos desarrollando más a fondo, pero Martina Bail va a estar en Budapest. Y ese es el apronte perfecto, señor Maus, pensando en Santiago 20-23. Van a estar los mejores del mundo en esa cita planetaria. Así que preparación perfecta para la gran Martina Bail. Seguimos con noticias que no son tan positivas. Hay que tienen que ver con Macarena Baurié, que también es parte de este Team Chile de atletismo. Confirmó que a raíz de un desgarro no va a estar. Lamentablemente en Santiago 20-23. Y ahí lo vemos con una nota en la prensa escrita. Maca Baurié le hace frente al desgarro de 10 centímetros que la bajó de los Panamericanos. Y claro, tiene un desgarro en el gemelo con compromiso importante, ¿no? 10 centímetros. 10 centímetros el desgarro. Y qué pena para ella porque justamente a tan poco de los Juegos Panamericanos, tiene 28 años. La Velocista, que fue parte de esa aposta 4% en los Juegos Panamericanos de Asunción 2022. Con Isidora Jiménez, con ese equipo, con Javier Acañas, con Laina Montt, de hecho. Estoy triste, sí, estamos tristes. ¿A qué lata que pase esto tan poco de los Juegos Panamericanos? Que el desgarro siempre está ahí latente, ¿ah? Por eso hay que cuidarse. Yo entiendo que hoy día el señor Maus se despertó y cuando se bajó de la cama le dio un desgarro. Son cosas que pasan prácticamente todos los días. Y la gente que la apoya, por supuesto. Vamos, Maquita. Fernanda Maquena, mire. Le comenta Fernanda Maquena. Inna Montt, también, por supuesto. Javi Musalem. Bueno, desde el show de las redes sociales, por supuesto, le mandamos toda la energía, buenas vibras y pronta recuperación a Maka Borié. ¿Se acuerda que les comentaba que Simon Biles, Simon Biles va a estar presente en Santiago 2023? La gimnasta estrella, quizás la mejor gimnasta de la historia. Bueno, hizo un pequeño guiño a Chile. Tic Tac. Tic Tac. Se va a venir. Se viene. Se viene Simon Biles. Miren, miren, miren lo que dijo. Miren lo que dijo en una transmisión en vivo en su cuenta oficial. Miren, miren, miren lo que pasa, miren. Ahí con sus compañeras. Se le ve feliz a Simona, se le ve feliz. A ver, a ver. ¿Dijo Chile? No, me ilusiono. Me ilusiono. Señor Mouse, salí en la portada. Simone Biles sabe de la existencia de Chile. Oye, oye, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Se va a venir si es que Simone Biles viene a Chile. ¿Qué? ¿Qué va a pasar, señor Mouse? Yo creo que el país se cae. Tiramos la casa por la ventana. Al menos ya está en la prenómina del equipo estadounidense para decir presente en Santiago 2023. Aún no está ratificada. Hay que esperar a septiembre para eso. Pero tic-tac, tic-tac. Saludo entonces de Biles para Chile. Ojalá su próximo destino en menos de tres meses. Les comentaba, ¿no? Está el Mundial de Budapest en el atletismo. Volvemos a esta disciplina, pero ahora para ver el listado. ¿Qué chilenos van a decir presente en esta cita planetaria? Revisamos. Y bueno, tenemos la lista. A ver, vaya para el lado, señor Mouse. Martín Abael, claro, 200 y 400. Ivana Gallardo, nuestra invitada en Encontrémonos en Santiago, con Fernando Solavarrieta, lanzamiento de la bala. Karen Gallardo, claro, lanzamiento de disco. Martillo, con Humberto Mancilla. Gabriel Kier, también en el martillo. Su compañero de siempre, Lucas Nervi, mire. Lanzamiento de disco. Ojo que casi todos han estado en conexiones. Eso me alegra mucho, ¿ah? Claudio Romero, lanzamiento de disco. Él no ha estado. En conexiones, Luis Reyes, en el salto triple. Oye, son varios, ¿ah? Son varios. Carlos Díaz, el mejor fondista de nuestra historia. Claro, prueba de fondo. 10.000 metros planos. Atención con Carlos, ¿ah? Atención con Carlos Díaz. Y bueno, esa es parte de esta delegación chilena. Me gustó la música, señor director. Me dan ganas de zapatear. Ya se vienen las fiestas patrias a todo esto, ¿ah? Se vino, se vino. Tic-tac, también para las fiestas patrias y la gente que, por supuesto, comenta. 67% de la lista son lanzadores, dice ahí un usuario. Y es cierto, Chile, que los lanzamientos se está destacando. Bien. Bueno, por supuesto que estaremos alertas a esta gran cita. En Budapest, el Mundial Outdoor de Atletismo 2023. Ya, basta, basta, basta. De esta manera vamos a cerrar este programa de conexiones. Recuerde, como siempre, el mensaje. Usted tiene que ser socio del Team Chile. No espere más para aportar con su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, recibirá la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Que tenga una excelente tarde, pero ahora viene CDO Noticias, edición central. No se lo puede perder, que está muy bien. Chau, chau. Conexiones.